Silencio de Francia Márquez le pasa factura. Líderes afro la cuestionan y dicen que los dejó solos. Líderes afros que apoyaban a la vicepresidenta están desilusionados con el papel de la mandataria. Dicen que, a pesar de conocer los procesos y problemáticas, los ha dejado solos. La vicepresidenta Francia Márquez no pasa por sus mejores días. Tus salidas en falso en los medios de comunicación, el poco tacto de transmitir ideas, frases polémicas e impopulares, viajes internacionales con nutridas delegaciones, en los que hay cupo hasta fuera su amiga maquilladora y su actual pareja sentimental, ocasionaron que su imagen desfavorable ante los colombianos ascienda al 59.9% según la última encuesta en BAMED. Pero todo lo anterior no es lo más grave para el proyecto político de la vicepresidente. Quizás, en medio de tanto ruido por los escándalos mayúsculos en el gobierno nacional, lo de Márquez sea una mala racha. Sin embargo, hay un tema que sí inquieta mucho a la líder política. Muchos referentes afrocolombianos de los territorios del Pacífico y Norte del Cauca, de donde es oriunda Francia, ya no ven en la vicepresidente una figura de respaldo. Es decir, las bases sociales que la posicionaron durante la consulta del Pacto Histórico están desilusionadas de su papel en la exteriorización de las problemáticas de esa región. Por ejemplo, Francisco Silva, líder comunitario y social de la subregión San Quianga, pacífico nariñense, señala que, nueve meses después de la toma del poder, la vicepresidente aún no los ha visitado para conocer de primera mano la ola de violencia creciente en zonas rurales, donde las disidencias mantienen confinadas veredas completas y disponen de la vida de la población como mejor les plaza. Nosotros no criticamos los enlaces internacionales que está buscando la vicepresidente, y menos con un continente tan rico como África, pero sí le pedimos que, como hay tiempo en su agenda para eso, también visite los territorios realmente afectados por múltiples causas. Votamos por tener una mayor representación en el gobierno nacional, no para replicar prácticas de abandono de gobiernos pasados, señaló Silva. En esa misma vía, una lideresa de la zona rural de Buenaventura, que prefiere omitir su nombre por la violencia despiadada en esa región, dice que con la elección de Marquis y Gustavo Petro la ilusión era grande. Con la denominada paz total y el cese al fuego, se multiplicaron los hechos de violencia en los territorios de comunidades negras. Estamos a merced de lo que decían los violentos, nos está matando y nadie dice nada, nadie se escandaliza. A la vicepresidente le dijo, ella me conoce porque caminamos todos estos territorios juntas, que esperábamos su apoyo. No quiero decir que con su llegada al poder cambiaran prácticas históricas de violencia, pero por lo menos esperábamos mensajes de solidaridad, que ella alzara su voz ante el mundo para decir que a los negros en Colombia los está matando. Las quejas también llegan desde el Chocó, donde reclaman la presencia de la vicepresidente. Las evidencias son más fuertes que las palabras. Esta semana se quemaron varias casas en el municipio de Vigía del Puerte, decenas de afectados y vaya a mirar cuál ha sido el pronunciamiento de Francia Marquis sobre esto. Ya tengo la respuesta, ninguno. Nosotros no pedimos apoyo de ningún otro gobernante porque nadie entiende la angustia y las necesidades del negro como el mismo negro. Francia era nuestra esperanza de ser escuchados. Era nuestra esperanza de cambio pero no fue así. Hoy nuestros problemas nos siguen doliendo solo a nosotros, dice la lideresa social Esther Caicedo.